Yo ya sé, yo ya sé, van a ver, van a ver, yo ya sé, yo ya sé, ya tú sabes Ustedes hablan de la calle, eso yo ya sé, ahora solo ando en la calle pa' vender Y todos estos falsos ahora sí van a aprender, y van a aprender Hijo de puta van a ver, van a ver, van a ver, van a ver, van a ver All these fakes, drug dealers, van a ver, van a ver, van a ver, van a ver Estamos muy arriba, me siento como Superman Entiendo, 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 que en la calle le estamos metiendo Enrola y consumiendo, las bichas del culo moviendo Johnny Rojo bebiendo, algunas doliendo, pero todos cayendo Y así pasa el tiempo, tan rápido como la vida Un día estás abajo, al otro arriba, experiencias de vida Contando esto, gastando saliva, un aprecio a los que nos miran de arriba Que nos cuiden la vida, les agradecería Les agradecería Ustedes hablan de la calle, eso yo ya sé, ahora solo ando en la calle pa' vender Y todos estos falsos ahora sí van a aprender, y van a aprender Y tu puta van a ver, van a ver, van a ver, van a ver, van a ver All these fakes, drug dealers, van a ver, van a ver, van a ver, van a ver Estamos muy arriba, me siento como Superman P.O.P. el monstruo, salió de la cárcel, bien colectado, bien pagado por él Fucking cartel, cocinero de producto, como hago ese pastel Escuela de traficar, profesor de clase, como Tony Montana Contando dólares, el papel, vende marihuana poderoso Que cura cáncer Si ves mi pistola, ya tú sabes lo que voy a hacer Te mando en el cielo, para que bailes con un fucking angel Ustedes hablan de la calle, eso yo ya sé, ahora solo ando en la calle pa' vender Y todos estos falsos ahora sí van a aprender, y van a aprender Y tu puta van a ver, van a ver, van a ver, van a ver All these fake, drug dealers, van a ver, van a ver, van a ver, van a ver Estamos muy arriba, me siento como Superman I'm ready for the game, y no vine pa' perder In the corner selling cocoa, trupe pitchers want the cash I don't care, I'm motherfucking flex El equino haciendo prenda, we get the money y el paquete Me ves en la calle, salí pa' vender, me hablas de la vuelta y eso yo lo sé Drop, dile, porque pobre yo no moriré Bad bitches with me, real niggas with me, fucking hate is all about me Niggas niching on me Ustedes hablan de la calle, eso yo ya sé, ahora solo ando en la calle pa' vender Y te dejo estos falsos ahora sí van a aprender, y van a aprender, y cual puta van a ver Van a ver, van a ver, van a ver, van a ver All these fake, drug dealers, niggas Van a ver, van a ver, van a ver, van a ver Estamos muy arriba, me siento como Superman Ah, lo sentimos como Superman, nigga We break music, el sembra familia Bad fellas, P.O.P. Van a aprender y cual puta, y'all niggas better learn Van a ver, we gonna take over the fucking game Boom, nigga 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 Gracias.